Chica a esa nena, pasa de la raya, vela como camina por la playa, sobre la arena tira la toalla, se dobla y mi corazón por poco estalla, siento como si ella me hipnotizara, como si la amaba, como si volara, como si yo fuera Mario. Ella es la princesa y al final yo la rescataba, apenas te he visto, yo ni te conozco, acércame no resisto, tu me tienes mal de coco, apenas te he visto, yo ni te conozco, acércame no resisto, tu me tienes mal de coco, loco loquito. Esa mami no se ve todos los días, ella es un dulce de repostería, me tiene loco de psiquiatría, yo pienso en ella de noche y de día, es como Beyonce, un caramelo, lindo su cuerpo, bello su pelo, yo vuelo, te juro que vuelo, apenas te he visto y te quiero. Apenas te he visto, yo ni te conozco, acércame no resisto, tu me tienes mal de coco. Apenas te he visto, yo ni te conozco, acércame no resisto, tu me tienes mal de coco. Eso es la caricia, las horas la alaban, yo siento mi mente como si volara, quisiera tocarla, brocearle su espalda, sentarme a su lado hasta que raye el alba. Ella es una sirena, es una modelo, tiene su cuerpo más duro que ella y no la miro, la sigo mirando y me desespero, te juro que con ella me quedo. Gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Wow!